Veníamos trabajando de hace un tiempo para este evento, para que no nos quede ningún detalle librado al azar y ya tenemos confirmado alrededor de entre 40 y 45 equipos que van a estar participando, dividido obviamente en 12 instituciones que han sido invitadas. Bueno, obviamente tenemos que agradecer muchísimo a la Liga Bragadense, que no ha hecho fecha para este domingo del torneo Crecer y bueno, van a estar participando todos los clubes que participan en ese evento y sumándole obviamente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcó y Atlético 9 de Julio, Viamonte de los Toldos, Bragado Club, Esportivo Bragado, Escuelita de Fútbol Mi Primer Gol y CEF Número 59 a cargo de Adrián García también van a estar presentes. Así que todo eso va a ser un número importante de chicos, que calculamos que va a ser entre 400 y 600 chicos que van a estar jugando en distintas canchitas, que vamos a hacer alrededor de 10 a 12 canchas, divididas en la cancha principal del fútbol de Bragado Club y en la cancha auxiliar. Y también van a estar haciendo su debut el fútbol femenino de Bragado Club, que estamos trabajando de hace dos meses aproximadamente, con chicas de 11, 12 años hasta 17 años en las cuales se ha hecho un grupo realmente muy lindo, en el cual van a pasar un buen rato y bueno, de paso si pueden aprender algo lo hacen y bueno, este fin de semana van a estar debutando contra el equipo que está a cargo, Polito Vivas, que creo que están entrenando en el Club Sportivo y las chicas que también lo hacen en el Club Último Foco. Así que bueno, va a ser un evento importante en el cual no solamente va a haber fútbol para los chicos, que si no también va a haber fútbol femenino, a partir de las 13.30, 14 horas va a estar presente el fútbol femenino. Lea mucha gente, estamos hablando de muchos chicos, ¿de qué categorías son los infantiles que van a estar participando? Sí, la verdad que va a ser un número importante de chicos, va a estar dividido en las categorías 2004 y 2008 inclusive, calculamos tener un número cercano a los 600 chicos, como reciente decía, y obviamente acompañados con padres y familiares, que bueno, obviamente vamos a hacer una cantina en la cual va a haber precios muy accesibles, en la cual van a poder consumir o a lo mejor almorzar en el club tranquilamente, así que lo único que espera es que nos acompañe el tiempo y podamos disfrutar de una jornada muy linda, puro fútbol, como siempre hemos tratado de hacerlo en Bragado Club, y bueno, tratando de cerrar un gran año que hemos tenido. Y en cuanto al fútbol femenino, ¿este es el debut de un equipo solo es o hay más de un equipo? Sí, estamos trabajando obviamente en una brecha de, como te decía, de 11, 12 años hasta los 17 y va a ser el debut. Tenemos un solo grupo de chicas que es aproximadamente a las 25 chicas, y bueno, por el momento es un solo grupo. Esperemos que más adelante, con el tiempo, se vayan sumando algunas chicas más y podamos dividirlas en distintas categorías. Así que bueno, esperemos y aprovechamos la oportunidad para invitarla a todas las chicas que quieran acercarse a nuestra institución. Chicas de a partir de 11, 12 años hasta los 17, y bueno, obviamente tienen las puertas abiertas de nuestro club y toda la gente que quiera ver un ratito de buen fútbol, pasar un buen rato este domingo a partir de las 11 de la mañana en nuestra institución.